¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el potencial para cambiar el paradigma del futuro? Manténganlo en mente. El día 28 de octubre de 2021, la empresa de redes sociales Facebook cambia su nombre a Meta, con la excusa de que se alinea mejor con su misión de conectar a la gente. Porque eso es lo que hacen las redes sociales, ¿no? Conectar a la gente. Personalmente, conozco a varios activistas como yo, cuyo trabajo me ha llamado bastante la atención. Pero son de regiones. Por lo que poder seguir su trabajo a la distancia, mantenerme en contacto, es una oportunidad inédita, que antes del boom de redes sociales, simplemente no hubiera sido posible. Y agradezco un montón esa oportunidad. Pero, habiéndonos sido a finales del 2006, no me imagino un mundo sin ella. A pesar de todas las oportunidades de que este boom magnífico de redes sociales nos trae, definitivamente no se han librado de controversias. De a poco, nos hemos ido dando cuenta de cómo las consecuencias inadecuadas, las acciones inadecuadas dentro de las plataformas, han causado impacto en nuestro día a día. Y a veces, ni siquiera están reguladas por las mismas plataformas, por las mismas empresas, tras estas plataformas. Han causado impactos en nuestro estado emocional, en nuestra interacción con las marcas que consumimos. Interacción con las noticias, con la información, con cómo percibimos a las otras personas y cómo nos percibimos a nosotros mismos. Principalmente, mi generación. Nosotros estamos, revolvemos toda nuestra vida alrededor de las tendencias. Nos movemos por los algoritmos. Es un fenómeno bastante interesante que lo vamos a explorar ahora mismo. Porque, ¿qué pasa si les digo que el metaverso son estos mismos fenómenos? Es esto mismo, ha aumentado una dimensión entera más. Una red social, 3D. Porque eso es exactamente lo que es. Esta es una de las mejores formas de abordar lo que implica metaverso. Un espacio digital tridimensional que no se conforma con los límites de las conexiones interpersonales, sino que, tal como lo vemos hoy, abarca desde el mundo social, político, laboral, científico, de entretenimiento, hasta la farándula y la conspiración. Aumentando cada una de estas características de redes sociales al traer nuestros sentidos y percepción espacial a esta experiencia. Lo que demuestra un potencial de impacto aún mayor que el de las plataformas con las que vivimos todos los días tienen en nuestras vidas. Nos permite una real inmersión en este mundo de estímulos multisensoriales, para bien o para mal. En contraste con pasar horas simplemente deslizando por la página de inicio de una red social, que, contrario a lo que uno pensaría, ya es lo suficientemente estimulante. Intentar definir todo lo que es metaverso dentro de un marco de posibilidades es imposible. El metaverso es una hoja en blanco, sin límite alguno más que la propia creatividad humana. Una realidad digital en construcción. No solo en la que se están invirtiendo millones de dólares por las empresas de tecnología, sino que una construcción en la que nosotros nos podemos involucrar. Si nosotros nos ponemos conscientes de reflejar nuestras aspiraciones para el futuro de la humanidad, podemos involucrarnos en los espacios del futuro. Y no me refiero a nosotros, comunidad científica, a la que muy amablemente me estoy incluyendo a pesar de ni haber salido del colegio. Me refiero a todas las personas presentes aquí, a todos ahí, a todos sus amigos y familiares, a todas las personas presentes en este congreso, en esta semana de intercambio. Porque actualmente todos aquí tienen el potencial para armar un mundo mejor. Si se involucran en la construcción del metaverso, podemos construir la nueva realidad. Les vengo a hablar del potencial del metaverso para cambiar nuestras vidas para mejor. Sin olvidar todos los impactos negativos que podría tener y cómo es que nuestro involucramiento puede cambiar el paradigma del futuro y prevenir en gran medida estos impactos negativos. Y por supuesto, cómo hacerlo. Les voy a pedir que hagan un ejercicio. Piensen en cómo se imaginan su mundo ideal. ¿Qué ven? ¿Qué condiciones sociales quieren cambiar? En mi caso, veo un mundo donde la educación está reformada para abarcar las necesidades del nuevo mundo. ¿Alguien más? Me atrevo a decir que muchos aquí pensaron en algo similar. Problemáticas como la educación, la paridad de género, salud de calidad, inclusión, cambio climático, son problemáticas que nos aquejan a todos. Dilemas que constantemente intentamos solucionar. Ahora, ¿qué pasa si les digo que cada una de las cosas que plantearon podría cambiar significativamente mediante la integración del metaverso en nuestras vidas? Entonces, todo. Partiendo por los temas más contingentes de nuestro día a día. ¿Cómo habría cambiado tu experiencia escolar si es que en vez de tener que aprender acerca de las partes del cuerpo en tu libro de ciencias, en el dibujo ahí que con suerte se entendía, hubieras podido tocarlos, diseccionarlos y ver cómo funcionan? Si hubieras aprendido las leyes de Newton y cómo interactúan los objetos en el vacío lanzando tú mismo una pelota en el espacio y ver qué pasa. Si es que tu clase de selección natural hubiera estado dictada por Darwin, el mismo que nos vino a hablar este lunes en la introducción. Bien, las tecnologías inmersivas nos permiten a los escolares del nuevo mundo un aprendizaje inmersivo, donde estamos rodeados por un mundo de aprendizajes versus ser consumidores pasivos de la información, como lo somos hasta el día de hoy, donde se prioriza la memorización sobre el aprendizaje práctico. ¿Qué diferencia en nuestras brechas educacionales haría que en un colegio de bajos recursos se adquirieran cinco pares de lentes de realidad virtual, donde podemos acceder a ilimitados entornos digitales educacionales versus comprar un microscopio, que a pesar de ser una herramienta educacional increíble, sirve solo un propósito y por el mismo costo? La educación del metaverso nos trae resultados tangibles con mejoras para la sociedad, tanto en disminución de brechas, como en la forma en la que entendemos el aprendizaje y cómo innovamos en nuestras soluciones. Lo que va a mi punto siguiente. Ya hace cuatro años, el Centro de Simulación y Realidad Virtual para Neurocirugía, nombre medio engorroso, de la Universidad de Stanford, cambió el modo de hacer cirugías cerebrales. Cirugías tremendamente complejas. Pero este centro fue capaz de pasar las resonancias magnéticas, esas son las que te meten en el tubo, como ahí, esa, a realidad virtual, permitiendo a los médicos que iban a hacer las operaciones practicarlas previamente con el mismo cerebro con el que iban a tratar, así evitando encontrarse sorpresas. Esta técnica no solo disminuye las tasas de fatalidad quirúrgicas, sino que también apoya a los profesionales de la salud alrededor de todo el mundo a entrenarse mejor. Pero los avances en salud no se limitan a la salda de operaciones. No, no, no. El año pasado, la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, publicó un reporte donde introducían una aplicación móvil para tratar fobias, donde lograron demostrar una reducción efectiva de los síntomas de los pacientes, permitiéndoles enfrentar el día a día mejor. Otros estudios lo han probado para tratar depresión, ansiedad, trastornos psicológicos en general, han sido aprobados para ser tratados con tecnología inmersiva. No es difícil imaginarse todas las consecuencias que la difusión de estas técnicas puede tener en nuestra salud y la mejoría de la epidemia de salud mental que estamos viviendo hoy en día. Todas estas oportunidades son solamente un pequeñísimo fragmento de todo lo que el metaverso puede hacer por nosotros. En este caso, son una revolución de cómo vemos los servicios básicos. En otros, cómo vemos el servicio del cliente, la experiencia del cliente. Incluso avances dentro de las tecnologías inmersivas pueden ayudarnos a adoptar mejor las energías renovables. ¿No sería increíble? Pero alto ahí. ¿Qué pasa si los colegios de menores recursos no se les da acceso a esta nueva forma de aprender, profundizando aún más las derechas educacionales? ¿Qué pasa si ocurre esto mismo con la salud? Con estas medidas, ¿estamos confinando a nuestra población a desarrollarse únicamente dentro de un espacio virtual, considerando los beneficios dispares que nos trae? Como toda nueva tecnología, el metaverso nos abruma con dilemas éticos. ¿Qué significa para nuestro libre albedrío convivir en un espacio completamente capitalizado, donde las empresas cuyo mayor motor es la ganancia financiera controlan todo lo que vemos y sentimos? Sin embargo, el problema trasciende barreras digitales. Veámoslo así. Todos aquí conocen los efectos adictivos de las redes sociales. Lo más probable es que de primera mano. Esta experiencia que todos vivimos se debe a los algoritmos tras estas plataformas, los cuales explotan lo que llamamos el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Este es un sistema bastante primitivo, que es activado por la dopamina en nuestro cerebro y nos permite que asociemos ciertas acciones a placer. Es esencial para la supervivencia comerse si antes bien, por lo que vamos a seguir comiendo, ¿no? Pero este sistema puede ser muy fácilmente hackeado. La dopamina es una de las primeras en saltar en situaciones inesperadas y también es altamente adictiva, por lo que cuando nos llega una notificación en el teléfono, la dopamina es rápida en actuar y hacernos mirar el teléfono en caso de que haya llegado algo interesante, algo que nos llame la atención, o en deslizar a través de TikTok hasta encontrar algo que te llame la atención, que te capture. La razón por la que les estoy contando esto es porque en el metaverso las compañías van a poder ser más que la adictiva página de inicio de Twitter. En ambientes sensoriales completos podrán constantemente jugar con el subconsciente mediante estímulos y cuando no estés en los ambientes creados por ellos te sentirás bajoneado frente a la falta de dopamina y querrás volver. A esto lo llamamos una adicción. Después tenemos el problema de la privacidad, algo que hemos escuchado bastante últimamente. En el metaverso, cada una de tus acciones, de tus movimientos oculares, patrones de socialización, de compra, tu salud, etc., incluso tus expresiones faciales quedan registrados y le pertenecen al proveedor del metaverso, tal como en redes sociales. Incluso, sorprendentemente, ya hay un caso donde los datos adquiridos mediante el rastreo de interacciones digitales reveló a miles de pacientes de VIH no identificados. ¿No había un problema con esto? Después le vendieron esos datos a las compañías. Claro, la obtención de todos estos datos, de tus patrones de socialización, de las cosas que te gustan, nos ayuda a personalizar nuestra experiencia, a que casi estemos en un ambiente que se sienta nuestro. Pero en algunos casos también es una flagrante violación a la privacidad, ¿no creen? Pero los efectos del metaverso no son solo psicológicos y de privacidad, no, no, no. Como mencioné antes, el acceso a estas tecnologías inmersivas podría generar muchísimo daño y profundizar las brechas existentes. Tomemos el ejemplo de las brechas educacionales. Aquí tenemos los resultados de la prueba PAES de este año. Cinco de los 100 colegios del top eran públicos. Solo cinco. Ahora imagínate, cada uno, de que solamente los colegios privados pueden acceder a esta nueva forma de aprender. Va a ser uno de los 100, cero de los 100. Saltemos desde el ejemplo del acceso a los avatares, el diseño esencial. Pero ahora, ¿qué pasa? Si es que una persona negra, considerando todos los estigmas de nuestra sociedad, configura un avatar blanco para poder conseguir trabajo en el metaverso. Preocupante, ¿no? Son impactos reales en nuestra sociedad. Vemos desafíos en cada uno de los aspectos de creación del metaverso. Algo tan fundamental de estos espacios es el diseño. Perdón que voy ejemplo y ejemplo, pero es que, oh, me entenderán. El diseño de los espacios, de los avatares, incluso de los mismos lentes de realidad virtual, estas que tienes que poner en la cabeza, que son como meas incómodas. Pero lo que pocos saben es que las mujeres ya están mucho más expuestas que los hombres a sentir mareos, fatigas y náuseas al usar los óculos, los lentes. Las mujeres ahí son la línea roja. Esos cuantos se marean, cuantos se fatigan. ¿Por qué? ¿Será que las mujeres inherentemente no están diseñadas para la realidad virtual? ¿Será psicológico? No. Es mucho más simple que eso. Al desarrollar los óculos para que calcen en la percepción con nuestra percepción visual, para sentirnos inmersos en esto, los ingenieros y diseñadores tras estos eran únicamente hombres cuando habían escuchado eso antes. Todos los días. Por lo que no tomaron en cuenta la percepción de las mujeres que podían tener diferencias en percepción y diferencias en sentidos, creando una disociación entre lo que hacen y lo que ven, lo que es receta para marearse. ¿Pero qué pasa acá? Estamos exponiendo a las mujeres a tener una mala experiencia, por lo que se van a alejar de estas tecnologías. ¿Quién quiere estar en un mundo que te marea y te fatiga? Lo que va a llevar a que no participen. ¿Por qué? ¿Quién quiere participar en algo que te hace mal? Y después lleva a que no se tomen en cuenta en la creación. El ciclo vicioso continúa y esto es así para cada una de las tecnologías. El motivo tras esta charla es más que nada una invitación. Ya conocen todas las fantásticas oportunidades que nos trae el involucramiento en el metaverso y cómo el metaverso nos puede apoyar en nuestro día a día. Pero también las preocupantes consecuencias del mal manejo de estas tecnologías las que tiene en la letra chica. ¿Pero de qué manera se solucionaría el problema de las brechas de género? Con más mujeres ingenieras involucradas. ¿El problema fundamental del acceso a las tecnologías inmersivas? Con políticas públicas. Ciudadanos que planteen sus inquietudes. Abogados que se involucren. Políticos que se interesen. ¿Cómo diseñamos un mundo inclusivo que respete las disidencias, a los discapacitados, a los niños, niñas y adolescentes? Nadie más que ustedes mismos pueden dar su perspectiva en el mundo en el que quieren vivir. Si su sueño, si su objetivo es construir un mundo mejor para las generaciones que vienen después, para que no tengan que lidiar con todos los problemas que vivimos día a día, construyanlo. Ecologistas, muevan políticas que aseguren de que el metaverso se mueva a base de energías sustentables. Porque las corporaciones de tecnología no lo van a hacer por sí solas. Niños, niñas y adolescentes incidan en espacios de decisión para que el futuro no sea adultocentrista, como decía Anabelí. Profesionales de la salud, asegúrense de que el metaverso no vaya a impactar negativamente en nuestro bienestar físico y mental. Optimistamente, espero que todos aquí ya comiencen a entender cuál es su rol en la construcción del metaverso. El siguiente paso es que cada uno aproveche la oportunidad de actuar, de dibujar con sus propias manos en esta hoja en blanco, en esta hoja que podemos nosotros escribir. Implícitamente se nos ha dado la oportunidad de cambiar el paradigma del futuro y está únicamente bajo nuestro control si vamos a ser parte de él. Hagámoslo bien esta vez. Muchas gracias. Gracias.